Hola, ¿qué tal? Hoy quiero informarte que vamos a iniciar nuevamente el taller online para jóvenes denominado Jóvenes Despiertos. ¿Y por qué le llamé Jóvenes Despiertos? Pues porque les enseño cosas que nos ayudan a estar más conscientes. Por ejemplo, cuentos. Me encantan los cuentos y hay muchos cuentos que entre broma y broma la verdad se asoma. Te voy a contar uno que les encanta a los muchachos. Este era una vez un recién egresado del infierno. En la en el infierno hay una universidad y este alumno recién egresado estaba bien contento porque ya le iban a asignar a un humano en la tierra. Entonces este diablito va con el rector para preguntarle algo. El rector era reconocido como el diablo con el mayor récord de almas traídas al infierno. Entonces llega este alumno y le dice, maestro, ya me informaron que me van a asignar a un a un humano ahí en la tierra y me encantaría pues llegar a ser como usted algún día. Entonces algún consejo final que me pueda dar para poder traer más almas al infierno. y el rector se le queda viendo y le dice veo en tus ojos los ojos del tigre. Estoy seguro que vas a romper mi récord y te voy a pasar un tip muy valioso. Cuando ese humano al cual te asignen te esté poniendo atención, por favor, por favor, por favor. Háblales del futuro. Háblales del pasado. Pero jamás, jamás, jamás permitas que estén presentes. Porque cuando están presentes nosotros no existimos. Ese es un ejemplo, es un ejemplo de un cuentito pequeño que me encanta y ese tipo de cuentos vamos a contar. Por eso es un taller de niños entre nueve y dieciocho años porque pueden asistir desde niños porque por medio de los cuentos he aprendido que se puede enseñar mucho más que con cualquier teoría. También vamos a ver el tema de comunicación efectiva. Es súper importante en mi experiencia la comunicación efectiva y me he dado la tarea de leer muchos libros de comunicación. Mientras más me capacito, más suerte tengo. Entonces, sin duda, la comunicación es uno de los temas que más me ha ayudado en el aspecto de las relaciones. Puedo llevarme mejor con mis familiares, con mis clientes, con mis proveedores, etcétera, porque tengo ya habilidades y hay muchos tips de comunicación sacados de maravillosos libros como el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Es un librasazazo. Si no lo has leído, por favor, léelo y reléelo y reléelo. Te hablo a ti para escucharme Ernesto, porque por más veces que lo he leído, sigo aprendiendo muchísimo de ese maravilloso libro escrito en los años 30, imagínate. Bueno, otro tema que vamos a ver es propósito de vida. Propósito de vida tiene todo que ver con el test de la pasión. El test de la pasión, te lo voy a resumir en esto. Es un ejercicio que nos va a permitir descubrir qué haríamos en un día ideal. Un día en el cual disfrutáramos plenamente todas las actividades que realizaríamos ese día. Y ese ejercicio lo saqué del libro llamado The Passion Test o el test de la pasión. Y es muy buen ejercicio para ubicarnos en relación a cuál es mi talento, cuál es mi pasión y cómo puedo monetizar mi pasión. Es muy efectivo y ya que aprenden el ejercicio lo pueden seguir haciendo pues conforme vayan creciendo los muchachos, porque en mi experiencia me he dado cuenta de que lo he hecho ya muchos, muchos, muchas veces al cabo de varios años y mi pasión ha cambiado. Se vale cambiar de pasión, pero lo importante es tener la herramienta que nos permita enfocados en eso que disfrutamos, en eso que amamos. Y cuando hacemos lo que amamos, jamás nos cansamos. Eso es algo descubierto por los neurólogos. Mientras más amas lo que haces, menos distractor, menos cansancio. Otro tema que vamos a ver es inteligencia emocional. Por si no lo sabes, estudié ocho años psicoterapia gestalt, que es una de las ramas de la psicología. Y en la gestalt aprendí constelaciones familiares y otros procesos terapéuticos que nos ayudan a estar libres de emociones reprimidas. Si me preguntaras cómo le haces para meditar, cómo le haces para poder estar en paz, la respuesta es primero atiendo mis emociones. Me he dado cuenta que no puedo meditar con un dolor de panza y el dolor de panza no es solamente por comer tacos con chile, es también por enojos reprimidos, por tristezas reprimidas, por ataques de pánico, producto de no expresar el miedo. Entonces es para mí súper importante compartir con los muchachos también herramientas que les permitan poder liberarse de emociones reprimidas y dejar de juzgarlas como buenas o malas. solo es estrés liberándose, pero es necesario que tengamos herramientas para poder liberarnos de esos, de esa energía reprimida. En inglés me gusta la palabra emotion, energía en movimiento y cuando no está en movimiento se estanca y empiezan las enfermedades físicas y mentales. Entonces es para mí un un real, un honor realmente compartir con los muchachos herramientas de de psicoterapia que les ayuden a estar más presentes. Y el último tema que vamos a ver es el arte de la presencia. El arte de la presencia es un taller que tomé basado en los libros de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, el famoso autor del poder de la hora, una nueva tierra y otros libros más. Es un es un libro fantástico, el poder de la hora, pero ¿de qué sirve ese libro fantástico si no lo llevo a la práctica? Entonces, gracias a este taller que tomé, descubrí que ese libro y los otros libros de Eckhart Tolle se pueden hacer taller. De hecho, una de las cosas que me encanta hacer con los muchachos y también con los adultos es hacer talleres. ¿Cuál es la diferencia entre un taller y una conferencia? Un taller es interactivo. Un taller no es un monólogo, al contrario, es muy interactivo, es muy práctico, es muy experiencial, es muy vivencial, porque lo que quiero es que se lleven el conocimiento a su vida, de por vida. Y la mejor forma de hacerlo en mi experiencia es por medio de talleres. Entonces, vamos a llevar todo ese conocimiento maravilloso de Eckhart Tolle a la práctica, para que podamos vivir en el aquí y en el ahora, para que podamos descubrir quiénes somos realmente y dejemos de identificarnos con la mente condicionada o también conocido como ego. Cuando te liberas del ego, eres libre. Cuando no sabes qué es el ego y crees que eres el ego, estás en gravísimos problemas. Entonces, los muchachos, muchos de los muchachos están todavía en la Matrix, aunque sean jóvenes, aunque todavía están empezando la vida, me he dado cuenta de que muchos de ellos caen en la trampa de identificarse con las voces de su cabeza o con los muchos roles que están empezando a desempeñar. Soy un hijo, soy un estudiante y el estar constantemente identificado con eso produce mucho estrés. De hecho, todo el estrés proviene de estar defendiendo a un falso yo. Si se identifican con el rol de estudiante y creen que son solamente estudiantes, se están perdiendo de algo que es maravilloso, que es la conciencia pura. La conciencia pura es eso que sólo observa y que sólo percibe todo su universo. Eso que es simplemente el observador, eso que simplemente es el testigo silencioso, deja de existir cuando me identifico con un rol. Y cuando me identifico con un rol de hijo, estudiante, novio o novia, en caso de que ya esté noviando, empiezo a sufrir mucho. Tú eres mucho más que un cuerpo, una mente y una licuadora de emociones. Entonces vamos a empezar a hacer conciencia acerca de la conciencia. Vamos a hacer conciencia acerca del falso yo también, porque para poder descubrir quién soy realmente necesito saber primero quién no soy. Entonces les explico qué es el ego, cómo identificarlo y cómo observarlo en lugar de identificarme con el ego. Eso es lo que está como base, pero por supuesto que va a haber otros talleres. Por ejemplo, en esta ocasión pienso hablarles de libertad financiera, porque muchos niños, muchos adolescentes todavía no saben cómo poner el dinero a trabajar, no saben sobre ingresos pasivos, están condicionados para vivir en la carrera de las ratas. Y la carrera de las ratas es cuando yo trabajo para el dinero, pero hay otra forma de vivir, que es cuando empiezas a poner a trabajar el dinero para ti. Y hay una fórmula, he leído mucho el libro de libertad financiera también, y ese conocimiento se los voy a pasar para que sembremos una semilla. El taller es solamente de dos meses. No puedo en dos meses darle todo, 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 todos estos temas, pero sí les puedo dar semillas. Y hay personas, como el caso de tres jóvenes que van a repetir, creo que son cuatro, los que son seguros son tres, pero probablemente sean cuatro que van a repetir, que estuvieron en el pasado, en el pasado taller de dos meses, que fue durante noviembre y diciembre, lo van a repetir porque quieren seguir aprendiendo sobre estos mismos temas. Y siempre que hay nuevos jóvenes, cambio la forma de explicar. Yo me baso mucho en cómo son los jóvenes. Si hay niños pequeños, pues modifico mi forma de hablar, la forma de enseñar también. Si veo más adultos, más este de 17 años, 18 años, pues cambio mi forma de hablar, cambio las analogías, cambio los ejercicios de acuerdo a las necesidades del grupo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de autoconocimiento y en ese ejercicio de autoconocimiento vamos a empezar a calibrarnos. Calibrarnos es escanearnos y ver cuáles son nuestras necesidades. A partir de las necesidades del grupo voy a modificar este programa que te acabo de mencionar. El costo del taller es de 27 dólares mensual. Dura dos meses el taller. Y lo más padre de esto es que incluye esos 27 dólares que son 500 pesos en México mensuales. Eso incluye el taller para papás. Desde hace tres años tenemos el taller de familias despiertas. Es todos los lunes de 8 a 10 y media de la noche. Si tú quieres al al par de tu hijo despertar tu conciencia y sanar emocionalmente, te invito a que participes de esto o que saques provecho más bien de este bono que te estoy ofreciendo. Generalmente yo cobro 27 dólares mensuales también por el taller de familias despiertas. Pero en esta ocasión voy a hacer un dos por uno. Vas a recibir gratuitamente el acceso al taller para papás que tenemos desde hace tres años. Y déjame decirte que en el taller de los lunes tenemos a un grupo de acompañamiento realmente hermoso. somos una familia como su nombre lo dice somos familia y somos somos seres que queremos solamente sanar. Yo me sorprendo realmente me sorprendo de lo maravilloso que es el grupo y de los regalos que me han hecho. En ocasiones tengo que serte sincero en ocasiones he tenido broncas con algún familiar y vengo con un enojo impresionante o con una tristeza muy fuerte. Y yo les digo grupo hoy no voy a dar taller yo. Hoy quiero que me ayuden. Y a veces es la bronca con mi mamá. Elijo hacer constelaciones. Les pregunto si quieren ayudarme. Todos dicen que sí. Entonces yo elijo a alguien del grupo que representa a mi mamá. Saco mi emoción reprimida. Mi mamá a través de esa persona que toma el papel de mi mamá me responde. Me caen los lingotes de oro y puedo soltar esa emoción reprimida. Y la magia sucede después. Cuando empiezo a sanar en el presente esa emoción reprimida suceden milagros también en la vida real con mi mamá. Muchas veces he hecho esto de experimento de sanar la relación con mi mamá. Hago constelaciones familiares con alguien que no es mi mamá y de repente al poco tiempo me llama mi mamá y me dice, oye Neto, ¿quieres ir a desayunar? Y yo le digo, sí mamá, claro que sí. Para mí, el que mi mamá me diga, ¿quieres ir a desayunar? Es lo mismo que decirme, Neto, borrón y cuenta nueva. Perdóname, te amo y volvamos a ser los grandes amigos que siempre hemos sido. Mi mamá no dice esas palabras, pero sí dice, te invito a desayunar. Entonces, para mí es, es magia, es magia pura. Cuando yo sano, sanan todos. Ese título me suena. Al sanar yo, sanan todos. No sé dónde lo haber escuchado. Bueno, eso es todo, hermanos. Muchas gracias por haberme escuchado. Si quieres compartir esta información, este, es importante decirte que no voy a poner en la descripción de este Facebook la URL de, de la página, porque cuando pongo la, la link a la página, no comparte, no alber, no abre el algoritmo de Facebook, la publicación y no se puede compartir, es un relajo. Entonces, por eso mismo puse en la descripción que si tienes ganas de, de meterte o más bien que tus hijos, tus sobrinos o tus nietos se metan, pues simplemente me mandes un inbox, un mensaje de por Messenger y yo con todo gusto te contesto con la liga para poder este, para que tú puedas suscribirte al taller. Es este sábado, ya merito es, ya merito, estamos a miércoles, tenemos nada más jueves, viernes, para suscribirnos, tenemos dos días, entonces si, si quieres que tu hijo participe, es de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los sábados, 10 de la mañana a 12 del mediodía y los papás, es los lunes de 8 de la noche a 10 30 de la noche, hora de México. Yo vivo en México, por eso lo pongo hora de México, pero si vives en otro país, pues en, en, en España, por ejemplo, viene siendo de 2 a 4 de la tarde, 10 a 12 es más o menos, digo más o menos porque no sé si estén a 7 horas de diferencia, pero creo que sí, es de, de alrededor de 2 a 4 de la tarde. Este, si tienes alguna otra duda, no, no, siéntete con la libertad de contactarme y bueno, pues estoy a tus órdenes, ¿sale? Muchas gracias por haberme escuchado, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!